Es el violín de Henry Sánchez, el arpa de Rubén Ramos, que bonita dupla y que mejor cuando canta. Feli, Feli Felita Sánchez, tu chica cariñosita. Y Solano Producciones, con estilo y calidad. Feli, Feli Felita Sánchez, tu chica cariñosita. Mamá y Teiteinista, guasaya, naiki. Mamá y Teiteinista, guasaya, naiki. Juan Carhuapuma y Domingo Aguamán, como bailan, como gozan. Vamos Garritos Mendoza Chihuahua y esposa Miriam Peñalosa. Mamá y Teiteinista, guasaya, naiki. Mamá y Teiteinista, guasaya, naiki. Mamá y Teiteinista, guasaya, naiki. Para mis hermanos, Vicente, Sofía, Jesús, Quierimino, Aceu, Cusi, Sánchez Amay, gimantayang, usang amuntilipas, taytay, gimantayang, usang amuntilipas Amach, kaynatang, wakaya, wakaya, kichung, yakubara, yata Amachuakawa Ay, 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 corazoncito Vamos Donato Atauchusi Mi esposa, Victoria Guamaní Una vuelvecita más René y Nostrosa Amachuakawa Para la señora Cintia, en San Juan de Jarpa Y para su esposo, que se encuentra en los Estados Unidos Vamos Feli Así se canta Feli, Felita Tu cariñosita Amachuakawa Cintia Cintia